Música Hola Sofi va con pelo loco y el papá se va al doctor Mira, lila y rosa El gatito ¿Estás feliz cariño? Vamos a comer café con esto Yo no me he pedido café ¿Qué? ¿La dejo aquí? Vamos a comer café y yo no me he pedido hasta que venga Jorge Está haciendo una analítica Analítica ¿Es donde está aquí? Hola Loki Yo soy Jorge y este es nuestro ensayo De bocadillo vegetal con pan integral y cereales El jamón y riquezo para la Jorge Con pan con tomate que es súper tradicional aquí en Cataluña Mi café con leche con leche sin lactosa Me encuentro mejor cuanto es sin lactosa Normal, rosanes, rosanes, esta es sacadilla ¿Y qué más? Es fuma de naranja natural Pero si me dijiste que no querías este, querías este Hola papá Ya han hecho una analítica Sí ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras ahora? ¡Ay, pescita! Voy con antibióticos, pobre ¿Pueden hacer? Apreta Aprieta No Ah ¿Estás? ¿Estás bien? ¡Achú, achú, tchén! ¡Arracaballito! Va en pijama ¿Qué estás haciendo? ¿Meterte a la caja? No Mirad amores, estoy haciendo pollo Este pollo previamente Bueno, ayer por la noche Por la noche tarde Ya era como a las 11 de la noche Herví todo La saqué lo máximo que he podido piel Y lo voy a sacar más Para que tenga menos grasa Pero Claro, la saco la piel Pero le voy a meter Está lavado y hervido evidentemente He sacado todo No tiene ni una pelusa Ni una ¿Qué quería decir? Y pongo miel ¿Vale? Está súper sabroso Con arroz blanco Y una ensalada De cebolla curtida Normalmente O sea, ¿de dónde aprendí yo a hacer esa ensalada? En que los ecuatorianos lo hacen Porque nosotros en Georgia no comemos de esa manera Otro día os enseñaré Cómo lo comemos O ahí arriba O ahí No sé dónde caerá Os dejo la El vídeo Para que veáis Cómo es la comida georgiana En cumpleaños de madre De año pasado ¿Vale? Platito Hay solo una cuchara Una cuchara de estas de arroz No hay más Dos cucharas de ensalada Y tres trozos desmenuzados de pollito Se ve más grande Pero no es tan grande Está pixelado aquí en la cámara Estoy recostada Porque de repente Qué mal me veo Cuando estoy recostada De repente Después de ¿Has hecho pipí? Es que se ha quitado pañal Y No, no, no Ve a hacer pipí con papá Venga Y quiero enseñar Lo que Bueno, él solito se quita pañal Y quiere andar sin pañal Y yo Me dolió la rodilla De una manera terrible Y estaba arreglando los calcetines No sé si os pasa lo mismo Sí, no sé si os pasa lo mismo Acumulo muchos calcetines Y Ahora tengo que Emparejarlo y guardar Y me duele mucho, mucho la rodilla ¿Qué haces? Aquí estoy recostada Chicos Ya no sé qué carajo me pasa ¿Qué? Quiero un reloj Quiere que le ponga un reloj Y le dije, ¿quieres que te compre un reloj? Me dice, sí Y así estoy Gabi, por favor, no dejes No tires cosas Gabi ¿Quieres pipí? No ¿Cómo estás? Dame un beso Dame un beso aquí Dame un beso Ahora tú Qué coqueto es Y nada, os conté esto No sé si conté No sé, estoy tan más perdida que una Tengo la rodilla súper fatal Me duele muchísimo Sé que la mitad del problema es por el peso Claro, tengo 65 kilos de más, chicos Nunca he hablado del tema Porque me asusta Para mí es muy duro Muy, muy duro Porque yo siempre estaba en forma Mi cuerpo No estaba Delgadísima Aquellas que Por ejemplo, no comen Yo comía Lo Lo mío Yo no comía de más Nunca he comido de más Ahora saldrá la conversación Que debería de haber hecho Un video aparte para eso Pero ya que estoy puesta Me encuentro mal Por esos chicos Que yo peso 65 kilos de más De lo que pesaba Antes de estar embarazada Son muchos, muchos kilos Es un gran dolor Que me produce Solamente verme en espejo No me quiero hacer fotos Muchas fotos Porque No me gusta lo que veo Claro Son Es como que me hubiese tragado A una persona de más Y no sé si os interesa El tema Que ahora voy haciendo Un tratamiento Y Me van a hacer La operación Y si queréis saber Cómo voy a hacer todo esto Decidme en los comentarios Y os voy a contar Voy a hacer un video Aclarando todo Y cómo comencé a engordar Qué es lo que yo hacía Cuanto yo me mantenía En mi cuerpo Sano Chicos No se trata O sea Solo la palabra dieta Ya Da depresión Lo que tenéis que hacer Es Tener una rutina de comida Rutina de comida Lo que significa Es como Es obligatorio Cuando te levantas Lavar los dientes Sí Pues Es una rutina O sea Te levantas Te lavas los dientes Pues Hablaré sobre Esos temas Que yo he ido A un curso De 15 semanas Para Aprender muchas cosas Muchas cosas Que yo sabía Y lo que yo hacía Cuando iba a gimnasio De todo esto Hablaré Si os apetece Escuchar del tema Del principio Hasta ahora Y si queréis ver Mis fotos Que cuando yo estaba Como mayoría de vosotros Decís Flaquita Delgadita Pero Pero no aquellas Delgadas Que se le ven Todos los huesos Chicas Por favor No hagáis Locuras Hay que comer Pero comer Tiene Tenéis que comer No se trata Solo comer Sano No solo eso Tenéis que comer La cantidad Que es para vosotros Gastar energía Gastar energía No estar Acostada En sofá No estar No estar A obligarse A sí mismo A salir A caminar Como dice Una amiguita Que me he hecho Amiga Amiga De verdad Porque nos hablamos Por whatsapp De De la Tere Lo dejaré En cajita de información Y por aquí También su canal Por favor Que pasad A verla Ella no hace Vlogs diarios Ella habla Y da consejos Y buenos consejos Por la experiencia Que ella tiene Día a día Por eso os digo Que Tenemos que salir A caminar Este reloj Que tengo yo Es marca pasos Nos marca Cada paso Aunque lo digáis Que no ayuda Cada paso Que nos demos De más Nunca es de más Al contrario Es para La salud Yo por ejemplo No puedo jugar De la manera Que yo jugaba Antes con mis hijos Incluso Incluso ahora Me engordé Más De lo que Estaba Después del parto Y esto Me ahobia Muchísimo Más Aún Así que Las personas Que están Toda la vida Dieta Fui yo Pero luego Aprendí No tengo que estar Dieta Puedo comer De todo Pero tengo que saber Cómo comer Esta comida Yo siempre Estaba En gym Pero No todo el mundo Tenemos dinero Para ir al gym Yo soy La primera Y he hecho Muchas cosas Que podría Haberlo hecho Ahora Pero hay cosas Que Me impiden Y de esto Voy a hablar En el otro Vídeo Vale Sobre el consejo Que yo Iba dando Chicas Los que alimentáis Muy poco Y pensáis Que si estás Delgada Estás más feliz Y más Guapa O lo que sea No es verdad A uno El peso Que tengamos Tenemos nuestra Belleza Yo soy la primera Que necesito Pensar en eso Por eso Debéis De comer Lo que debéis Cuidaros Pero tenéis Que comer Lo que debéis De comer Nuestra vida Es más valiosa No podemos Ni estar Muy delgados No podemos Estar Muy gorditas Por ejemplo Yo hablo De mí Porque yo Tengo un Sobrepeso Considerado Por eso Por favor Comen Comen Lo que El cuerpo Necesite No rechacéis Todo Necesitáis Vitaminas Y cada Alimento Que Que comamos Nos da Vitaminas No exageramos Con la comida No exageremos Nunca Comed Todo lo que Necesitamos Soy muy Repetitiva Pero es así Hacedme caso Que yo Estaba de un lado Y ahora estoy Por otro lado Y es muy duro Estar en este lado Es muy duro Estar en lado En otro lado Que son Extremadamente Delgadas Así que Chicos Lo repito Si queréis saber Sobre el tema Me dejáis comentarios Y os hablaré Y a ver si Mejora Se me pasa un poco El dolor de rodilla O pediré a Jorge Que me ponga Un ibuprofeno Para Que me traiga Un ibuprofeno Para ver si Me pasa el dolor Y seguir con El ritmo de día Y os grabaré Que os he comenzado A grabar Con la Sofía de Colorines Con pelo Colorines Hablo fatal Que hoy es Aquí es miércoles 27 de Febrero Y hoy Se colorean O sea Hoy es el día Loco Pelo loco Le he puesto Dos colores Ya habréis visto Estaba súper feliz Sus compañeros Iban También de locura Evidentemente No los puedo Grabar Y Estaba súper feliz Se ha puesto el vestido Que ella siempre quería Ponérselo Pero le quedaba grande Antes Ahora le queda bien Bueno Mejor que antes Porque ha crecido Mi princesa hermosa Que ella siempre duda Que lo quiero Yo la quiero mucho Mamá Te quiero mucho Muchísimo Mi vida Sofía Te amo Tú eres mi sol Mi vida Cada respiración Que doy Cada respiro Que doy Cada abrir de ojos Que hago Es por ti Por tu hermano Os amo A muerte Mi vida ¿Vale? Bueno Eso era Que yo explico Que la quiero mucho Porque ella siempre Quiere cada rato Quiere que le diga Que la amo Que la quiero Que es La más guapa del mundo Es preciosa Es muy buena niña Muy buena Es un trasto Como todos los niños A su edad Pero es muy buena Acabando eso El tema Es súper bonito Aquí Que mañana Se van a poner Pijamas También os grabaré El vlog de mañana Que irá en pijama Pero claro Me da pena El pijama Que va a llevar Que es de No sé si habéis visto Y si he grabado Que tiene De bella Y bestia Y claro Se lo va a poner Y luego ellos Van a revolcarse En la arena En la tierra Y esta Yo aunque lave Ese pijama No valdrá Entonces De alguna manera Tendré que tirar Y intentaré Comprarle uno Más finito Que ya llega Primavera Para que se ponga Y esté Feliz Y disfraz Todavía no hemos decidido Que disfraz Se va a poner El viernes No he decidido Así que Vamos a ver Porque ella tiene Una de Ladybug Que regaló Mi amiga Cristina Y dice Que mamá Es que La Lady Va a poner Igual Y hay muchas Niñas Que van a poner La misma Un mismo disfraz Y no quiero Parecer Como todas Digo Vale Pues Vamos a poner Vamos a poner Lo que A ella le parezca De Blanca Nieves He pensado He pensado De Ella quería ser Sirenita Blanca Nieves Y unas cosas más Pero no lo sé No lo sé Lo que va a ser Así que Seguimos Y así Ahí acabo la charla Llevo 10 Más de 10 minutos Hablando Espero que Os Guste El día de hoy De charlataneo Y Los que no estáis Suscritos Suscribiros Y Los que estáis Os agradezco mucho Cada vez Que dais Like Comentáis O me veis Evidentemente Hasta el final Hasta ahora Mira Karina Me estoy haciendo Un café Y mira Ese niño Que se puso En la mochila Y se está Durmiendo Me veis Pálida Ahora me maquillo Hola Buenas noches Hoy es mucho Vídeo De De Este sitio De habitación De De mi Dormitorio Pero Me he sentido Fatal Todo el día Tengo Mucho dolor De rodilla Y a veces Me pasa a pie Y a Más o menos Me imagino A A cinturo Más o menos Me imagino Lo que es He pedido Visita Este hombre No duerme He pedido Visita Y es para Cuatro de marzo Mi doctora No atiende antes Y si mañana Sigo así Tal Me iré A urgencias Me iré A emergencias Urgencias Cada uno Como lo llame Y El blog De hoy Se acabará aquí Y depende Que tiempo Sea Te quieres parar Buenas noches Buenas noches Mándalos un beso Ya está Déjame hablar Pues no me deje hablar Chicos Lo que voy a hacer Es mandar Grabar Mañana A ver Cómo estoy Y Hacer el Vlog De dos días Así que Os quiero Os adoro Buenas noches Buenos días Y buenas tardes Si estéis Donde estéis Os adoro Gracias Gracias Millones de gracias 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 Gracias